Tengo un plan y propósito para ti, cada día, cada momento de tu vida. Está tejido con un significado especial que ha sido cuidadosamente diseñado con amor y sabiduría infinitos. A veces, el camino puede parecer incierto o lleno de desafíos, pero incluso en esos momentos, estoy contigo, guiándote y sosteniéndote con mi gracia y misericordia. Recuerda que no estás solo en esta travesía. A lo largo de tu vida, puede que enfrentes momentos de duda y confusión, pero es precisamente en esos momentos que estoy más cerca de ti, sosteniéndote y susurrándote palabras de aliento. Cada experiencia, tanto las alegrías como las pruebas, forma parte de un plan más grande y grandioso que se está desplegando para ti. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para fortalecer tu carácter y acercarte más a la persona que he creado que seas. Tus sueños y aspiraciones son reflejos de ese propósito divino que he puesto en tu corazón. Aunque el camino pueda parecer tortuoso, y aunque puedas sentirte perdido en ocasiones, confía en que estoy trabajando en tu vida de maneras que quizás no puedes ver ahora. Mis planes para ti son de bien, no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Incluso cuando los caminos que tomas parecen inciertos, recuerda que cada paso te está acercando a la realización de ese propósito. Permítete sentir mi amor en cada momento de tu vida, en cada risa, en cada lágrima, en cada logro y en cada fallo. No hay error demasiado grande, ni montaña demasiado alta, que pueda separarte de mi amor incondicional. Mi gracia te cubre, y mi paz te envuelve, ofreciéndote fortaleza y coraje para seguir adelante. Confía en el proceso, incluso cuando no entiendas todos los detalles. Cada día que pasa es una página en la historia que estoy escribiendo para ti, una historia llena de esperanza y promesas. Abre tu corazón a mis planes, busca mi guía en oración, y mantén la fe en que todo está bajo mi control. Estoy aquí para ayudarte a superar cualquier obstáculo y para celebrar cada victoria contigo. A veces, el camino puede parecer largo y solitario, y es en esos momentos que te invito a buscar refugio en mi presencia. En la quietud de la oración, en los momentos de reflexión, encontrarás mi voz guiándote, dándote paz en medio de la tormenta. Mi amor por ti no conoce límites, y mi deseo de verte florecer es infinito. Permíteme ser tu faro en la oscuridad y tu guía en los momentos de duda. Cada amanecer trae nuevas oportunidades y cada anochecer es una oportunidad para descansar en mi promesa de renovación y esperanza. Cuando te enfrentas a decisiones difíciles, recuerda que estoy aquí para ofrecerte sabiduría y discernimiento. No temas cometer errores, porque incluso en ellos, mi plan se está desvelando con paciencia y perfección. Cada paso, cada giro, cada pausa tiene un propósito en el gran tapiz de tu vida. Nunca subestimes el impacto de tu vida en los demás. Tu luz, tu amor y tus acciones son parte de mi plan para iluminar el mundo y traer consuelo a los corazones heridos. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, es una manifestación de mi amor a través de ti. Eres una bendición para aquellos que te rodean. Y tu vida tiene el poder de hacer una diferencia más allá de lo que puedes imaginar. Confía en que estoy contigo en cada etapa del viaje, guiándote y protegiéndote. Aunque el camino a veces pueda parecer incierto, mantén tu mirada en mí y tu corazón abierto a mis maravillas. Estoy obrando en tu vida de maneras que superan tus expectativas y, aunque no siempre verás el final de la historia, confía en que mi plan para ti es perfecto y lleno de amor. A medida que avanzas, encontrarás momentos de claridad y otros de confusión. Pero recuerda que cada uno de esos momentos tiene un propósito divino. Permanece fiel a ti mismo y a tus valores, y busca mi guía en cada paso. Mi propósito para ti se revela no sólo en los grandes logros, sino también en las pequeñas acciones diarias que, al final, te llevan a cumplir tu destino. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para manifestar mi amor y fortaleza en tu vida, y cada éxito es una celebración de mi fidelidad. No importa cuán difíciles puedan parecer los momentos que atraviesas, ten la certeza de que mi mano está en cada situación, guiándote hacia un futuro lleno de esperanza y paz. Mi amor por ti es infinito y mi compromiso contigo es eterno. Te amo profundamente, más allá de lo que las palabras pueden expresar. Permite que mi amor y mi propósito te acompañen en cada día de tu vida, y encuentra paz en saber que tu existencia es una parte integral de mi plan eterno. Con todo mi amor y bendiciones, Dios.